Amiguitos y amigas, muy muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en TJ Maxx, ya saben que ya ni sé qué día, en qué día estoy, ustedes saben, todo el tiempo ando toda loca, así que intento, pero no como no me acuerdo, feliz día de andar aquí en TJ Maxx a todas, espero hayan comido mucho pavito, bien delicioso, yo me lo pasé súper rico mis amigas, me tomé dos días para estar con la familia porque me lo pidieron así mis niños y ando nuevamente aquí con ustedes, empezamos aquí con estos de la talla 10 en 17 dólares, a mirar más hermosa mercancía, aunque ahorita las tiendas están llenísimas, mis amigas, todos andan ya haciendo sus compras navideñas, estos son Mercer Madison y son de 30 dólares, negros así, a ver, aquí miren unos taconcitos, de la marca Impo por, ay, para hacer Impo mis amigas, ese precio está muy elevado, son de 50 dólares, creo que le pusieron el precio mal a eso, Jessica Simpson de brillitos, vean nada más, estos sí que bonitos, para todas las amantes de los brillos, son de 30 dolaritos, y veo que tienen todavía chanclitas, siguen llegando, estas son de 15 dólares de la marca Tommy Hilfiger, como les digo, esto de tela mis amigas, son las mejores chanclas que se puede comprar uno, esto es incómodo, para mí, tengo mis pies muy sensibles y esto se me hace muy aplasticado y duro, vamos a ver el precio de ellos, porque yo sé que hay una de ustedes que sí les gusta, son de 20 dólares, y son así, plásticas nada más, vean aquí hay otras chanmys en dorado, y son de 15 dólares también, muy bonitas, a ver, Michael Kors, ay, el Michael Kors, estos son de 80 dólares, que son así, y vean otros taconcitos Guess, o GBG, en 30 dolaritos, y son tamaño 8 y medio, ya ganamos para acá, para los tamaños más pequeños, estos son Nautica, y son de solamente 20 dolaritos, sí, son tamaño 8, chanclitas en plata, o plateado, de la marca Michael Kors, 35 dólares por ellas, y esto mis amigas se siente comodísimo, tienen bonitos zapatos, pero tienen mucha chanclita, me sorprende, o zapato abierto para esta temporada, 30 dólares por estos timares, son tamaño 9 y medio, es que ahorita ya ocupamos botas, ocupamos peluches, que nos calienten los pies, Johnson, New York, por 25, vean aquí me encontré este, que está al mero frente de los zapatos, que es donde ponen los zapatos más bonitos, o los recién llegados, 40 dólares por estos, y la marca es esa, y parece que los tienen también así, en grisecito, que son Clarks, de 30 dolaritos, vean aquí, en la parte de enfrente están estos de la marca Michael Kors, que son así, así el taconcito está, no está muy alto, estos mis amigas nos, los dan por 80 dolaritos, y parece que aquí los tienen en negro, vean, también muy hermosos, por el mismo precio, y aquí llegamos a la sección de los toms, que son estos navideños, 25 dólares por ellos, y los tienen así, también muy diferentes, y muy bonitos, estos zapatos son cómodos mis amigas, 25 dólares por estos, muy cómodos, ahora llegamos a la sección de los Skechers, que son así, de 40 dólares, tengo encargo de Skechers, pero creo que estos están muy muy blancos, ya ven que no queremos, no nos gusta tanto el blanco, porque se ensucia súper rápido, a ver aquí, otros blancos, pero están hermosos, la marca es esta, son de 40 dolaritos, pero están bellos, me encanta, y vean aquí, acaban de sacar todos estos de la marca Uggs, que son así, el color está muy diferente, 40 dólares por estos, tienen de todos los tamaños, y acá de este lado tenemos los adidas, en sólo 40 dólares, estos son así, son zapatos de mujer, ¿ok? ¿Saben que aquí en TJ Maxx no tienen sección de zapatos de hombre? Yo no lo sabía, pero hace tiempo para atrás me enteré, ok, ahora vamos a mirar sets de regalitos, ok, aquí están cremitas, en solamente 7 dolaritos, tienen estas, que creo que también son cremitas, mis amigas, y saben que ya le leí por todas partes, y esto es lo único que entiendo, algo vegetal, no sé qué serán mis amigas, pero bueno, estas están por solamente 10 dolaritos, vean, este regalito hermoso, sólo por la cajita lo compraría, Winter Frost, y es de, es de 5 dolaritos, jabón hecho en Italia, qué rico, más cremitas, en diferentes olores, en 5 dolaritos, y aquí abajo están las cremitas de las manos, de Burt's Bees, en solamente 9 dólares, aquí hay un set, y lo tienen hasta cerrado, trae todas esas piezas incluidas, y es de 15 dólares, y aquí tienen esta de Burt's Bees, también por solamente 12 dolaritos, y más jabones, mis amigas, tienen este set, con su mascarita, para tapar los ojos, y sus calcetines, muy pero muy calientitos, por solamente 10 dolaritos, y vean estos qué bonitos, son calcetines, parece que son tres pares, por 13 dólares, y aquí tienen los heating pads, o sea, estos que se calientan, para ponérselos, uno en el tiempo de frío, mis amigas, este es de 10 dólares, y este de Mickey Mouse, en tan solo 13 dolaritos, y vean este que está aquí abajo, es un ramen, para abrazarlo, y calentarlo también, este es de 15 dolaritos, y ya lo abrí, voy para los sets de bolsas, pero veo estos bracitos aquí, que tienen de la marca Tommy Hilfiger, esos suétercitos, en 25 dólares, parece que solamente los tienen, en azul marino, y en este moradito, y vean aquí están, estas preciosuras, la tela se siente, como si fuera Gamuz, algo así, estos son de 35 dólares, y parece que los tienen, en todos los tamaños, y aquí tienen los negros, en 35 dólares también, y de este lado, tienen las blusitas, en solamente 13 dólares, y tienen más suétercitos, ligeritos, este es de 20, en un naranjado hermoso, los tienen en rosadito, me encantan estos, que son así como bordados, están muy hermosos, o tejidos, en rojo, 20 dólares también, y los tienen, en un azul hermoso así, llegamos a los bracitos, de Michael Kors, que son todas, estas blusitas, estas de 25 dólares, déjenle, retiro la cámara, creo que así, los van a apreciar mejor, aquí tienen unas floreaditas, así, tiene elástico, en la parte de abajo, y son de 30 dólares, claritos, así son en la parte de abajo, la tela muy suavecita, aquí tiene, el ojito de Michael Kors, aquí veo, otra en todo verde, por 20 dólares, es un verde olivo, ok, se mira un poquito diferente, en el celular, y llegamos a las, que tienen, bueno, estas manguitas, como de 3 cuartos, en 30 dólares, nada más son así, y las que no tienen, manguitas, de 25 dólares, así, las tienen en negro también, a ver, vamos a ver el de negro, a ver si son, el mismo estilo, y sí, de este lado, tienen los pantalones, pero estos no son, de la marca Michael Kors, mis amigas, son marca Nene, y uno Michael Kors, creo que todos los Michael Kors, ya volaron, también son de 30 dólares, y las últimas, son estas, que están aquí, creo que la de atrás, está mejor colgada, es de 30 dólares, me encantan las cadenitas, que tienen ahí, y aquí vienen las de brillos, por 30 dólares también, vean como tiene el hombro abierto, para andar bien sexys, las tienen en un color plateado, también, que son así, y las blusitas en rojo, de 25 dólares, a ver, vamos a ver si estos son Michael Kors, es un suetercito, en tamaño mediano, de 30 dólares, tiene dorado ahí al frente, y parece que estos, ya nada más los tienen, en grande, y mediano, otro rayado, este está muy navideño, 30 dólares, y, otro mis amigas, por 30 también, este nada más, tiene su MK, ahí, y es todo color sólido, por todas partes, por fin, llegamos a los sets, o regalitos, vean esta carterita, de Betsy Thompson, toda negra, es de 15 dólares, aquí tienen, Javni Lee, que son dos cosmetiqueras, ese es el nombre, y estas están, a un bajo precio, de 13, creo que estas, ya se las había enseñado, son de la marca, en el Lapu, y mis amigas, no le entiendo el precio, lo que decía yo, hasta es de 40 dólares, y vean esta otra también, trae su monederote, y luego la bolsita, creo que la bolsita es, de 40 dólares también, y hasta sus hair ties, aquí están las DQ&Y, de 20 dólares solamente, esta parece que nada más, es como un monederito, que cierra aquí, espacio para sus tarjetas ahí, y para su identificación, es pequeñita, la tienen también así, y aquí están las DQ&Y, de 25 dólares, a ver vamos a abrir esta, es así, si tiene cierra aquí en el frente, y espacio para las tarjetas aquí, no sé si alcanzan a mirarlo, vean, bastante espacio, otra DQ&Y, pero esta tiene el cierre, por la parte de afuera, y espacio para las tarjetas, bien delgadita, a ver aquí veo algo de estrellitas, creo que va a ser algo Kate Spade, y si, Kate Spade, de 50 dólares, esta al abrirla, tiene solamente bastante espacio, para sus tarjetas, a los dos lados, que es así, y un cierre en la parte trasera, esta de la marca, marca Ponte, es como una crossbody, tiene espacio para las tarjetas ahí, y en lo que dice mis amigas, es piel genuina, por solamente 30 dolaritos, a ver, que tenemos aquí en la parte trasera, tendré que sacarla para verla, porque no le entiendo a la caja, esta es de 20 dólares, ay, no vamos a poder verla, vean está empacada, si no quiero romper el empaque, pero a lo que dice mis amigas, o a lo que veo, también es una carterita, a lo mejor ustedes conocen la marca, esta si la conozco, Steve Madden, 15 dólares, y nada más, es una carterita, con cierre en la parte de arriba, una muñequerita, y las cosmetiqueras, de la marca Kiki NY, en solamente 25 dolaritos, y aquí de este lado, están los sets de Josie Couture, tiene un tarjetero, y parece que una carterita, que es así, espacio para las tarjetas ahí, y este, si les encuentro el precio, les digo, 17 dólares, es lo que nos están pidiendo, las tienen, bueno, ese ya lo miramos, esos de 17 dólares también, que son así, pero esta mis amigas, trae una correa, o es la correa para hacerse muñequera, las tienen también, en este color, muy bonito, igual me imagino, el mismo precio de 17 dólares, y esta, es como la primera que les enseñé, pero en diferente color, y aquí abajo está, esta de la marca Nine West, en solo 20 dolaritos, una cartera, tarjetero, y el llavero, y ya tomamos algo, tomamos una Betsy Johnson, y creo que nada más, es la cartera, si es una cartera, nada más, no es muñequera, ok, o si es muñequera, ahí está la amarraderita, y esta es de 15 dólares, y lo que encontré aquí, es de la marca Betsy Johnson, es una crossbody, y su tarjetero, pero vean que hermosos, estos son de solamente 25 dólares, en bolsitas, mis lindas amigas, tenemos aquí, esta marca, que es de 50 dólares, es un costalito, se siente el material, un poquito diferente, quiero decir, que como aplasticado, y aquí está, esta de la marca CK, en 60, 70 dólares, tan caritas, como que están subiendo, de precio esas, vamos a ver, estas en azulito, 20 dólares, por esta, y la marca, es Isabela, otra, esta tiene doble cierre, 17 dólares, y la es la misma marca, una Aldo, en un verdecito hermoso, esta dice, que es de solamente, 30 dólares, y es nada más, con un cierre en la parte de arriba, corre ajustable, y aquí está nuestra Jessica Sensen, de 25 dólares, vean esta que bonita, para estos días festivos, es un dulcecito rico, 20 dólares, es lo que nos están pidiendo, y vean aquí abajo, está el dulcecito, y aquí arriba, está un regalito, en forma de bolsita, por 100 dólares, que marca es, es Kate Spade, vean ya la abrí, y de adentro es así, y nada más cierra aquí, con este botoncito, que tiene enfrente, y mis amigas, y miran estas Michael Korses, ya se ve así para atrás, las tienen en diferentes colores, están bonitas, estas son de 120 dólares, es una Crossbody, tiene correa amplia, así, tiene Michael Korses así, y el otro lado es sólido, a ver algo rojo aquí, 36 dólares, era original de 45, y la marca es esta, llegamos a los sets de Mickey y Minnie Mouse, este ya lo compré para una clientecita mía, y la verdad mis amigas, el precio, aquí lo tiene, 35 dólares, llavero, tarjetero, mochilita, aquí está esta otra, parece que esta nada más es la mochilita, de 25, y esta Crossbody ya la hemos mirado, en otros videos, vean otra, esta tiene más piezas incluidas, tiene la mochilita, un monederito, hair tie, y calcetines, de 40 dólares, aquí tienen la Crossbody con el tarjetero, de 30, aquí al lado les enseño esta Michael Korses, porque está hermosa, 130 dólares por ella, tienen esto ahí, muy lindo, es Crossbody, cierran el centro, dos compartimentos a los lados, qué bonita, vean aquí está una media charolada, la marca dice que es Arcadia, y esta mis amigas, es de 150 dólares, me llamó la atención el color pues gris, como gris opaco, muy bonito, un costalito de Ana Paola, en 33 dólares, el original de 40, y aquí tienen Sonora Roberts, en 25 dólares, y este es para sus tarjetitas, que es Amy, en 20 dólares, y es así, tiene cierre en la parte de enfrente, Lenné Laporte, en solamente 17 dólares, y vean, aquí tienen estas preciosuras, también muy bonitas, donde está el precio, es lo que quiero ver, estas son de 50 dólares, está otro costalito, solamente 50 dólares, es hecho en Italia, y es así, Aldo, con Animal Print, en el frente, de 30 dólares, y aquí tenemos una CK, en 60, y esta no tiene la correa, oh sí, sí es ajustable, bueno mis amigas, creo que nos vamos, aquí nos despidimos, cada quien para su casa, las miro mañana, que el eterno me las bendiga, gracias por siempre estar aquí, hasta mañana, adiós, ¡Gracias! Gracias.